El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Y ya fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad. Y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que los habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, estamos en un tiempo que se llama la octava de paso. Durante toda esta semana hemos meditado la resurrección, hemos visto muchos aspectos de ella. Pero hoy se nos presenta un planteamiento muy interesante, que tiene que ver con algún diálogo que tuvimos, Madre Blanquita y yo, sobre qué está pasando, por qué el corazón del hombre no acepta la resurrección, por qué no hay, si ya somos bendecidos, si ya tenemos la resurrección, si ya, por la dureza del corazón. Y vamos a ver este elemento muy interesante. Primera lectura. Es un pasaje que hemos estado meditando toda la semana. La sanación de un paralítico de nacimiento por dos de los discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Muy claro. Vimos varios aspectos, las expectativas, vimos el elemento del miedo. Y bueno, en toda la semana no me voy a poner ahorita a repetirlo, pero hay algunos elementos interesantes que hemos estado tratando de aprender. Pero aquí hay algo nuevo que a mí me llama mucho la atención. La ceguera espiritual. La incapacidad de ver lo que está sucediendo. Pero yo pregunto, ¿quién era más ciego? ¿Los fariseos o los discípulos? Los fariseos nunca fueron discípulos de Jesús. Y tenían cierta ceguera. Obviamente ya después vamos a entender, pero lo que me refiero es, todos los fariseos no conocieron a Jesús, no en la intimidad, no hubo diálogo con Él, nada más oyeron hablar de Él y veían los milagros, pero no entendieron. Fíjense qué dureza de corazón, ¿no? Y es precisamente, ellos reconocen que se ha hecho un milagro. Es evidente. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hombres? Han hecho un milagro evidente. Todo Jerusalén conoce. Y no lo podemos negar. Pero, o sea, ¿cómo? Ahí es donde entra esa realidad, ¿no? Ven, pero no están viendo. Oyen, pero no están oyendo. No están comprendiendo que allá hay una presencia de Dios. ¿Cómo es posible que estos onzos, viendo el milagro, no creyeran? Vean la dureza y la dificultad del corazón. Esto es visto así como que, ay, Pedro, fíjense, todo lo que está haciendo y estos que no entienden. Pero si vemos el proceso de Pedro y de los discípulos, pues eran más duros. Porque ellos sí conocieron a Jesús. Ellos convivieron con Él. Vieron todos los milagros. Oyeron sus predicaciones. Y el mismo Jesús les echa en cara. Todo. Esas manifestaciones. Se había aparecido primero María Magdalena, luego los discípulos de Maús. Y no creyeron. O sea, ¿qué más? Hasta que no se aparece a ellos. Y aún así, vamos, bueno, hay pasajes donde hablan, por ejemplo, de Tomás. Hasta no verme las heridas, sino meter mi dedo en las llagas de su mano y meter mi mano en las llagas. No creeré. A ver, Tomasito, ven, mete tu mano. Entonces, ¿qué nos habla todo esto? La naturaleza humana, lo que se llama la concupiscencia, que por naturaleza, el hombre, desgraciadamente, por esta naturaleza herida, no es parte del proyecto de Dios, pero es la naturaleza herida, tiende a buscar más el egoísmo, el estar bien, el llenarse de todo lo que el mundo le presenta. Todas estas mentiras, todas estas realidades, que de alguna manera atraen la atención, atraen el corazón, atraen la mente del ser humano. Y no es que sean malas. El problema es que, si supiéramos ponerlas en el lugar que le corresponde, podríamos saber usarlas, pero teniendo a Dios como centro. Pero como no hemos sabido poner a Dios como centro, pues, obviamente, llegue y desplaza, bueno, no es que pueda desplazar a Dios, pero nosotros lo desplazamos, porque esto va ocupando ese lugar, ese espacio. Y ahí es donde viene esa dureza. Estos hombres, discípulos, pues, tuvo que haber esas manifestaciones extraordinarias. Qué mayor milagro que lo que ya habían visto. Imagínense, ellos vieron la resurrección de Lázaro, vieron la resurrección de la hija de Jairo, vieron a los enfermos, paralíticos, sanar, multiplicación de pan, y no entendieron. Fueron tres años, y no entendieron. O sea, no, hasta dónde es esa, esa, esa dureza de corazón. Dios conoce cómo somos duros, cómo nos cuesta trabajo abrirnos a la gracia, nos cuesta trabajo entender que todo es meramente un tiempo de preparación para llegar a esa presencia. Y pues, el mundo nos llena, fácilmente nos llena. Por eso es nuestra responsabilidad tener una vida espiritual. Es nuestra responsabilidad no saturarnos de todo eso. Pero, ¿qué hace el mundo? Nos satura, nos ataca constantemente. Todo lo que oímos. Imagínense, desde que nacemos hasta ahora, bueno, a mis 50 años, todas las cosas que no he oído y que han ocupado mi mente y mi corazón y que me han desviado de Dios. Todas las cosas que he visto, wow, y que yo he permitido que me desvíen del mundo. Todo lo que he sentido o he deseado y que yo he permitido. Porque no se me enseñó y a unos, aunque se les haya enseñado, entonces, ahí es donde uno entra y decir, ¿cómo es que? Esto es imposible platicar con una persona sobre los pecados de pensamiento. ¿Cuándo ya es un pecado mortal? Sabemos que es pecado mortal cuando es materia grave y consentimiento de libertad. Pero, si es un pecado, un pensamiento, pecado mortal, vamos a poner el deseo en la carne. ¿Sí? Tienes el deseo de una persona. ¿Te viene? Si tú lo rechazas, no hay pecado. Pero, si tú lo permites y entonces ya es pecado, ¿en qué momento pasa a ser pecado mortal? En el momento en que tú lo consientes, en el momento en que tú lo permites, en que tú te recreas en él y dices, oye, pues entonces todo el día voy a estar en el confesionario. Pues al principio tal vez sí, porque no estamos acostumbrados, pero en la medida en que tomemos este ejercicio, los mismos discípulos tardaron tres años y luego tardaron cuarenta días o cincuenta días hasta Pentecostés y hasta después van a vivir ese proceso de crecimiento y aún así los apóstoles van a tener sus conflictos. Acuérdense ese conflicto entre Pedro y Pablo. Pedro en la cabeza y que bien atrabancado se estaba echando para atrás cuando a los protestantes, a los protestantes, a los paganos se les quería obligar a circuncidar y a comer, no comer los alimentos y entonces el Pedro como que se echa para atrás y tiene este sueño y viene una realidad muy interesante de que no es fácil, o sea, olvídense de que va a ser fácil, no es fácil y tampoco podemos nosotros, por eso esta realidad nos ayuda a entender nuestra necesidad de Dios, nuestra búsqueda, nuestra hambre de Dios. Si no entendemos esto, pues vamos a caer en el, o sea, me vale, en el cansancio, no, es que es mucho, mucho, no, no se puede, pues obviamente si lo hacemos por nosotros y con nuestras fuerzas, pues no podemos, pero cuando somos mendigos de Dios, cuando aprendemos a mendigar a Dios, lo que Él nos puede dar para mantenernos firmes, que es una parte de lo que meditamos en las misas, no, la adoración, cuando las mujeres descubren a Jesús, y lo platicaba con Madre Blanquita antes de empezar la misa, hablábamos de ese acto maravilloso de someternos al más poderoso y qué más poder que la resurrección de la carne, imagínense, o sea, ese acto, o sea, no hay poder más grande, ni el dinero, ni la fama, ni el placer, ni el amor o la carne o el amor humano, ni las posesiones, nada de lo que tenga el hombre o de lo que haga el hombre tiene el poder de poder resucitar a un muerto, nadie, y es ahí en donde, oye, pues yo me voy a someter al más poderoso, aquí la ventaja que no solamente es el más poderoso, sino que es el más poderoso, él es el poder, él es el amor, él es la fuente de todo, de todo, entonces yo me someto a él y adelante señor, por eso cuando estas mujeres se encontraron a Jesús, pues lo primero que hicieron es adorarlo, se postraron a los pies y lo agarraron y lo adoraron, porque él tiene el poder, a él el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, esa expresión que cuántas veces le hemos oído y a lo mejor no hemos meditado, hemos visto, hemos oído y no meditamos, la medida en que aprendamos a meditar, en la medida que aprendamos a entender todos estos signos, todas estas realidades, vamos a poder ir caminando poco a poco, un paso a la vez, no crean que es, voy a ir corriendo, no, no es un día a la vez y un paso a la vez, en este crecimiento, en esta maduración, en este dejarnos amar por Dios, en esta transformación que el mismo Jesús lo dice, se apareció por último a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, ¿quiénes eran más, más duros, los fariseos o los apóstoles? Los apóstoles, pero, bueno, al final de cuentas ellos se dieron porque había esa conexión de amor, habían caminado con él, lo habían conocido, pero, o sea, uno diría, oye, pues tres años con él y no habían entendido, no, no lo habían entendido, o sea, hasta dónde la dureza del corazón y si no es porque Cristo resucita, no pasa de ser un hombre extraordinario pero, al fin y al cabo murió, por eso Pablo lo refiere, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, comamos y bebamos que mañana moriremos, el centro está ahí, pero, no se me desesperen por favor, o sea, no es nada de, 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 así, pues ya, ya lo voy a hacer, ya lo voy a lograr, no, si los apóstoles le batallaron, si los fariseos que estuvieron con Jesús ya ven cómo se portaron, pues, que nos espera a nosotros, o sea, no es mal de muchos consuelo de tontos, pero, yo les digo esto porque, yo sé que a veces nos desesperamos, nos decepcionamos de nosotros mismos, no, es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo ya lo intenté, y entonces, ese desánimo, es hora de Satanás, para darte entonces, al alejamiento de Dios, de, dejarte llevar ya por, pues para qué lucho, ya, ya no, caes en una, en una somnolencia, recuerdo mucho las muertes por, 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 por frío, o por, sí, por frío, en donde, nada más me voy a dormir tantito, están congelándose, hipoterno, sí, nada más tantito, y, pues sí, ya no se levantaron, porque se dejaron de mover, sí, o por cuando están envenenados por el gas, el monóxido de carbón, no se quedan dormidos, sí, así como que se durmieron, y ahí se quedaron, así nos pasa, desgraciadamente, nos vamos durmiendo, nos vamos durmiendo, vamos cayendo, esta, en esta asedia, en esta pereza espiritual, en este, en este para qué, no, pues así, ya lo entendí, no, pues ya, y como que nos vamos, nos vamos decepcionando, vamos dejando de echarle ganas, y creo que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, y hay que hacer conciencia de ello, porque, vamos a suponer, vamos a ponerlo en cuestión de distancia, vamos caminando, en las cosas de Dios, vamos caminando 10 metros, de repente caes, y, te decepcionas tanto, que automáticamente, te regresas hasta el principio, y como que dices, no, pues es que, no, espérate, te caíste ahí, levántate y sígele, pero, no nos damos cuenta, que esto es parte de nuestra naturaleza, que esto es parte de, la necesidad que tenemos de Dios, bendito sea Dios, porque, si no, somos tan soberbios, que no necesito a Dios, yo ya puedo solo, no, necesitamos de Dios, y ahí es donde hay que agarrarnos de él, viendo nuestra incapacidad, viendo todas esas, esas realidades, esas, esas situaciones, que no podemos salir, por nosotros mismos, solamente en Dios, entonces, no se me desanimen, por favor, sigan, aquí lo importante es, no, rendirse, no rendirse, claro, hay, hay, hay sus, sus grandes bendiciones, hay sus manifestaciones, pero, si vemos la vida de muchos santos, incluso ellos, a un nivel espiritual, que ya estaban diciendo, no, no, pues que bárbaro, y caían en una depresión, en una situación, decir, que está pasando, los grandes místicos, hablan de la famosa noche oscura, no, el desierto espiritual, si, de uno que diría, pues ya, llegaron a niveles, que ya están así, flotando para siempre, no, podemos leer, a San Juan de la Cruz, podemos leer a, este, Teresa de Ávila, que nos hablan de, de esas noches oscuras, incluso estos últimos de, esta, Teresa de Calcuta, que escandalizó tanto de todo, no, pues fíjate, es esa parte de la lucha humana, y es precisamente esto, que vemos, aquí con los fariseos, que están en esta realidad, y que, ven el milagro, pero no lo ven, o sea, reconocen que hay un milagro, pero no ven, no ven con los ojos, no ven, para que hubiera esa conversión, los discípulos, caminaron tres años, estuvieron ahí, y, oye, resucitó, pues como que no te creo, oye, pues y resucitó a Lázaro, entonces, no es para que nos demos así, como que, ay bueno, pues entonces, bajarle la guardia, no, es para no desanimarnos, y para que acumplamos, el mandato, vayan por todo el mundo, y prediquen el evangelio, para aquellos que nos dedicamos, a la evangelización, a nivel, como sacerdotes, religiosos, o laicos, pero también aquellos que se dedican, a tratar de ganar, a sus seres queridos, y se me desespera, no padre, es que le digo, no hay otra cosa más importante, tú cumple el mandamiento de Dios, vayan, y prediquen el evangelio, a toda criatura, no tienes que ir a las calles, no, tú a tu casa, a tu familia, y a veces la predicación, no es hablar, es vivirlo, o sea, asimila eso, haz lo tuyo, y entonces empieza tu verdadera predicación, entonces empieza tu verdadera realidad, como cristiano, porque hablar cualquiera, miren, yo puedo hablar, 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 pero ya vivirlo, asimilarlo, ahí es donde dices, híjole, cuánto nos falta, pero no, no, bajen la guardia, por favor, den todo, y no dejen de, de buscar la ayuda de Dios, la asistencia de Dios, esa es la fuerza que tenemos, y tenemos grandes intercesores, estamos a nuestra madre santísima, y platicaba yo con una personita, que, bueno, pues es, es medio, medio protestante, católica, pero medio protestante, porque decía, no, pero es que, para qué se intercede, se busca intercesión con los santos, y nosotros tenemos directamente a Dios, le digo, bueno, le puso un ejemplo muy simple, a lo mejor sirve, yo le decía, tú tienes necesidad, porque ella había, no me acuerdo qué problema había tenido, y, y había pedido oración, le digo, tú pediste esa intercesión, tú pediste esa oración, ¿por qué lo hiciste? No, pero es que eso es diferente, no, no es diferente, tú estás pidiendo ayuda, a que otros, oren por ti, si nosotros pedimos, no, pero es que ellos están, ya están muertos, nuestro Dios es un Dios de vivos, no es de muertos, así de fácil, todos los santos no están muertos, están vivos en la presencia de Dios, si nosotros podemos interceder aquí, y pedimos que, ay padrecito, ore por mí, ah, este, incluso, con todo un respeto de los cristianos, no católicos, el pastor va a orar por usted, pero, ¿por qué lo hace? si solamente hay un intercesor, ¿por qué pide él? ¿hasta dónde puede llegar nuestra ceguera? ¿hasta dónde puede llegar nuestra zoncera? pero bueno, yo los invito, a que seamos, seamos constantes, si nos caemos, levantémonos, y, no nos debemos por vencidos, hay una lucha, hay una guerra, sí, Cristo ha resucitado, sí, pero hacer nuestra la resurrección, eso es lo interesante, sí, porque todos, ay sí, ay sí, Cristo ha resucitado, pero, hazlo tuyo, hazlo, hazlo vida, esa lucha, esa resurrección, tienes que, hacer la tuya, un día a la vez, y un paso a la vez, no es así, como que ya resucito, ya no tengo problemas, ya voy caminando por, por las nubes, ya así todo bien bonito, no, no, la, la vida, de un, cristiano, comprometido, es de sufrimiento, es de lucha, y es de una, guerra, una batalla, constante, así es que, eh, que esta palabra de Dios, nos des empujoncito, nos anime, nos anime, eh, porque, me decía, una persona, y te decía, bueno, pues es que, pues si Dios ya ganó, si Dios ya nos bendijo, ah, porque vino también por un comentario, que me había hecho, uno de nuestros operadores, decía, padre, cuando una persona, maldice, especialmente un sacerdote, y es injusto, lo que está haciendo, tiene poder, le digo, sí, porque el poder, se le dio, pero puede más, la bendición, que la maldición, hasta el mismo, Dios lo dice, en su palabra, no, te castigaré, hasta la quinta generación, y te bendeciré, hasta la, milésima generación, más poder, la bendición, que la maldición, claro, la bendición, puede romper la maldición, y nos ha tocado, padres, que maldicen a sus hijos, no, pero, en el nombre de Jesús, se rompe eso, entonces, bueno, tenemos mucho que meditar, tenemos mucho que crecer, y responder, por favor, no, se me desanime, la resurrección, ya está, pero hacerla, nuestra, ahí es donde, por favor, luchemos, luchemos, y demos, cumplimiento, a este mandamiento, vayamos, por todo el mundo, y prediquemos el evangelio, a toda criatura,